Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es una pequeña compra que realicé en Target. Quizás ustedes ya fueran por sus especiales, entonces aquí les voy a compartir mi oferta, cómo la realicé. Esta es la oferta que gasta $50 dólares y te estarán dando una tarjeta de $15 dólares. Para eso no hay límite, pero necesitan hacer diferentes transacciones. Ya saben, tienen que mandar el cupón del círculo de Target, de gasta $50 y te dan $15 en una tarjeta. O lo dieran el que está en el volante. Entonces, en esta ocasión, pues yo utilicé el cupón del círculo de Target. Entonces, aquí les voy a compartir los productos que yo compré. Aquí agregué un thai. Este es el grande. Está a $11.99. Para eso di un cupón de $3 dólares. Aquí yo solamente utilicé un cupón de $3 dólares. De aquí también agregué el suavitel. Este es el grande. El suavitel. Este es de 102 lavadas. Este es el grande. Este está a $6.99. De aquí las chicas ya habían compartido desde, no sé si hace una o dos semanas, que estos productos están a $3.99. Por lo cual aquí hay muchísimos productos donde yo vine. Entonces, estos de 60 onzas están a $3.99. Se me hizo un excelente precio. Voy a ver qué tal sale este jabón. Y entonces, bueno, aquí yo compré cuatro productos. De aquí para completar mi oferta. Encontré cloro aquí. Está este de... De 77 onzas. Están a $3.99. Entonces, también compré un total de cuatro. Pensé que me iban a decir algo. Porque, pues, ya saben que ahorita últimamente, pues, hay límite. Pero en esta ocasión, pues, hay varios productos. Y también para estos productos, en el círculo de Target está un 5%. Entonces, hay, pues, más o menos, chequen ustedes. No sabría decirles cuánto se descuente. A ver, voy a checar aquí cuánto se me descontó. Aquí está. $0.14. $0.15 por cada producto. Se me descontó $0.15. Entonces, me hizo un total de $0.60 menos. Aquí que me descontaron, pues, no fue mucho. Pero $0.60. Vamos a suponer que ustedes quieran comprar estos. Y no estén contando con el 5%. Sería menos $0.60. Para los $0.50, pues, sí les va a perjudicar. No les van a dar la tarjeta. Por lo cual, pues, yo aquí antes de, diríamos, de llegar a los $0.50. Pues, le quité el 5%. Y entonces, les digo, ya fue por eso que metí ese producto grande. Y así para que me quedara bien. Entonces, les digo, en el círculo de tarjeta también está el 5% para este jabón. Entonces, esto antes de cupones, me quedó un total de $0.50 con $0.34. Y entonces, ya les digo, yo solamente di el cupón de $0.3 para el TAI. Entonces, ya después del cupón, me quedó a pagar $0.47 con $0.34. Ya saben que, dependiendo, pues, el tax de cada estado. Y, pues, si ustedes tuvieran tarjetas, pues, las rolarían. Por lo cual, pues, yo aquí no tenía yo tarjetas. Entonces, pues, tuve que pagar, diríamos, $0.47 con $0.34. Con todo, bueno, más impuestos. Ya saben que les digo, el impuesto, pues, varía de cada estado. Y entonces, me regresaron la tarjeta de $0.15. Y entonces, esta compra me quedó a $0.32 con $0.34. Y si los divido entre cada producto, porque son 10 productos, me queda como a $3.20. Por lo cual, pues, se me hizo un excelente precio. Ya que saben que siempre por estos productos, pues, tenemos que pagar. Yo estos, pues, siempre los ando adquiriendo en Walmart. Aunque hay veces no hay. A veces, de pura casualidad, pues, encuentro un producto. Y en esta ocasión, pues, quise aprovechar aquí en esta oferta. Y eso sería todo. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalen un like. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.